En economía circular, México está destacando a nivel internacional. Sí, se estamos exportando casos, tanto desde la parte de diseño de materiales, como la parte de utilización de neutralidad o el sistema de circularidad que mencionaba. México tiene alta vocación de acopio, cada vez más se está generando más infraestructura a nivel nacional en México y tenemos el lugar número uno a nivel corporación en términos de reciclaje mecánico. Para empresas como Heineken, Nestlé y Braskem, se trata de que iniciativas de México se están exportando a otros países. Esto es un camino que seguimos aprendiendo y vamos a seguir creando iniciativas en este sentido. Esto fue parte del foro Hablemos de Economía Circular, que se realizó hoy en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, aquí en la Universidad Anáhuac Norte.